Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo en un nuevo trofeo platino Esta vez de Ghost of Tsushima, ya sabéis este juego de Sucker Punch Y lo primero que tengo que decir es que si queréis evitar un spoiler de la mitad del juego más o menos Saltéis al minuto 1.30, ¿vale? A partir de ahí ya no hay spoilers, sino que hay, bueno, sin más, unos vídeos de situaciones random ahí del escenario No hay ni una historia ni nada, ¿vale? Como veis aquí este es el modo foto que es espectacular, es increíble el modo foto Tiene un montón de opciones de personalización y se pueden sacar fotos increíbles Y bueno, después de estas dos imágenes de... sin más, para contaros esto del inicio Vamos al trofeo en sí, que es el spoiler que os he dicho Vamos a la tumba de Taka, ya sabéis, a la mitad del juego pues Taka es un personaje de la historia principal Y pues si vamos a la tumba ya sabéis lo que habrá ocurrido, ¿no? Que sigue bastante vivo Entonces, nada, teníamos que tocar la flauta delante de la tumba Y con eso salía el último trofeo Como veis ahí Requiem por un herrero Y el platino que saldrá ahora Leyenda viviente Platino número 92 Eh... ya sabéis que... bueno, desde ya hace un tiempo, hace un par de años así Los platinos que saco son un poco los juegos que más me gustan o me están gustando Eh... entonces, bueno, antes sacaba mucho de... jugaba un juego, tenía que sacarlo Jugaba otro juego, tenía que sacarlo, ¿no? Pero ahora simplemente saco de los juegos que más me gustan Y la verdad que este Ghost of Ushima es uno de los que más... eh... es un juego increíble Además, yo era de la opinión que... bueno, ahí veis el 100% Yo era de la opinión de que este juego no me llamaba mucho Tampoco pensaba que me iba a gustar demasiado No sé por qué, pero no me... no me llamaba mucho Y la verdad que jugándolo me ha gustado un montonazo Tiene sus... sus cosas para mejorar, evidentemente Pero me ha gustado muchísimo Y después de esto, vamos a ver unos bugs Y esto no es representativo del juego, eh Esto es algo que me ha ocurrido muy puntualmente del juego Pero como veis, eh... os voy a poner unos bugs que me han parecido graciosos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, los brazos, como veis Los brazos, eh... los llevaba pegados, ¿vale? Como... como veis Después daré la opinión, eh Primero voy a mencionar un par de bugs que me han parecido súper, súper graciosos, ¿vale? Y... entonces, claro, empecé a probar toda clase de herramientas, de armas, ¿vale? Y como veis, el arco lo sujeta desde la cadera Es súper, o sea, súper gracioso Después, no tengo metido aquí, pero estuve combatiendo así con estos brazos Y los combates eran bestiales O sea, unas risas mientras combatía Porque, claro, la espada, fijaros cómo la coge, ¿sabes? Es que eso es brutal Y claro, cuando corría, corría y con las manos pegadas Ojo, les dije, es que esto lo tengo que traer al canal Y sin más, para que lo vieses la tontería del siglo Bueno, esto y hay un par de cositas más que me han parecido muy, muy, muy graciosas, ¿vale? Y muy curiosas porque nunca me había pasado en un juego Por ejemplo, me ha pasado en un juego Eso de que se te pone la pose en A Por ejemplo, aquí, fijaros La espada por donde se está metiendo Ahí por detrás, ¿sabes? Es un ataque normal y se está metiendo por detrás Bueno, pero una locura de glitch impresionante O sea, y ya os digo, ¿eh? Esto no es representativo del juego Esto es algo anecdótico que he querido traeros aquí Aquí me encanta porque aquí ha salido el típico meme De los dedos así, ¿sabes? Aquí estoy, mira Típico de, mira aquí, ¿sabes? Te pone así el dedo Bueno, sin más Tonterías varias Luego cuando subo aquí a la Cuando escalo la pared, que vais a ver ahora Y voy a poner meme con una música heavy, ¿sabes? Porque es que es brutal Es todo por el brazo, ¿eh? O sea, todo es parte del mismo glitch Y aquí, mira, fijaros Esto es una cosa que me ha ocurrido varias veces, ¿vale? Que es un fallo ya que se nota que es un fallo del juego Y es que cuando ejecutas y les cortas la cabeza a los enemigos de una Hay algunos enemigos que pueden arrastrarse por el suelo Entonces, cuando les cortas la cabeza Se pueden seguir arrastrando por el suelo Esto sí que es un fallo del juego De que me ha ocurrido varias veces Entonces, bueno, esto no va a haber Sucker Punch Pero esto es un fallo del juego que no han detectado Y esto se puede arreglar Entonces, pues bueno, si alguien de cercano a Sucker Punch lo está viendo Que sepáis que se pueda arreglar eso, ¿vale? Nada, después de estas tonterías Ya ponemos gameplay normal, ¿vale? Pasamos ya a un plano más serio Ya os digo que ha sido algo muy puntual lo del glitch ese Y lo de la cabeza sí que me ha ocurrido dos o tres veces Pero, bueno, o sea que no es nada grave El juego ha ido perfecto Y voy a mencionar, voy a mencionar una cosa que este juego me ha dado Y llevo muchos años sin que un juego me dé ¿Vale? Que nadie habla de ello Pero no sé por qué Y es que, bueno, aquí si me veis que me detectan Y eso, que el sigilo es un poco secundario Es porque ya estaba cumpliendo objetivos secundarios Misiones secundarias que tenía que hacer Entonces, a veces Usaba el sigilo y otras iba a saco Porque, bueno, para no perder demasiado tiempo, ¿vale? Entonces, a lo que iba Una cosa que me ha dado este juego y no me ha dado ninguno hasta ahora Vale, ninguno no voy a decir Pero casi ninguno hasta ahora Es que las pantallas de carga son súper ligeras O sea, tú le das a viajar Y estoy con la Play 4 normal, ¿eh? No estoy con la Pro, ¿eh? Tú le das a viajar a no sé qué sitio Y la pantalla de carga dura, pues Cinco segundos Algo así Es maravilloso Es maravilloso Y de hecho Para las últimas fases Donde tenías que Donde tenías que viajar mucho La verdad que es Es increíble O sea, porque le das a Es la primera vez en mucho tiempo Que no me da la pereza Viajar rápido ¿Sabéis? Esto seguro que habéis Vosotros habéis vivido lo mismo Y es que cuando tenéis un viaje rápido Que hacer Y decir Buah, no sé si hacer el viaje rápido O ir andando o en coche O lo que fuera, ¿no? Porque es que tarda tanto hacer el viaje rápido Que me da hasta pereza hacerlo, ¿no? Pues esto no ocurre aquí O sea, mira Esta es la ejecución Este es el tipo de ejecución, ¿vale? Que luego empieza a andar Por el suelo y todas esas cosas, ¿vale? Le corta la cabeza ¡Ah! De hecho, mira Este también lo ocurría, mira No sabía que había metido este clip aquí Pero mira, fijaros ¿Veis cómo empieza a andar? Y esto es un fallo del juego, ¿eh? Esto es un fallo del juego Esto sí que es algo que hay que corregir A ver, no es grave O sea, como veis no es grave Es gracioso, ¿vale? Pero no es grave Pero Sucker Punch debería saber esto Que tiene, bueno Que se pueda arreglar rápidamente Estoy seguro Entonces, bueno Lo de las pantallas de carga Me ha parecido maravilloso Cuando querías viajar a un sitio Podías viajar tranquilamente Sin ningún problema La verdad que increíble O sea, increíble, de verdad, ¿eh? Y luego el juego Pues me ha parecido bestial Eso sí Yo creo En mi opinión Que el escenario Es un pelín grande Y creo que al final Las misiones No Los típicos coleccionables Y todas estas movidas No, estas cositas como Repartidas por el escenario Creo que son repetitivas O sea, hay demasiadas Y se hacen repetitivas Yo creo que si se hubiese Limitado un poco más Ese tipo de misiones Ese, bueno Ese tipo de coleccionables O llámalo como quieras, ¿no? O mejoras O bueno Llamarlo como queráis Si se hubiera limitado Un poco más No hubiera sido tan repetitivo Y la sensación Hubiera sido muchísimo mejor Muchas veces Por querer añadir 5 horas O 10 horas De contenido Repetimos contenido Y eso es una lástima Aunque también os digo una cosa Que yo porque he sacado El platino de este juego Porque si no Mucha gente Ni siquiera Va a ver El 40% Del contenido del juego O sea, estoy Completamente Seguro Hay misiones Secundarias Y terciarias ¿Vale? Porque hay 3 tipos de misiones Que son Las principales Evidentemente Las secundarias Que son como secundarias Que tienen que ver Con personajes De las principales Y luego las terciarias Que son misiones Como las secundarias Pero que no tienen que ver Nada con el Con el personaje Con los personajes principales Las secundarias Y terciarias Están al mismo nivel Están a un muy buen nivel En cuanto a Como misiones Eso sí Las principales Se salen O sea, las misiones Principales Son bestiales Eso sí Las mecánicas Se repiten Lo típico de Investiga esta zona Lo típico de Despeja este campamento Lo típico de tal Pero La verdad que la historia En sí es muy interesante Es una cosa que yo no pensaba Que iban a ahondar tanto La historia La historia principal Y ha sido Una experiencia increíble Hay unas partes En la mitad del juego O sea Que la historia Da unos giros Brutales Y Y me explotó la cabeza De verdad, eh Me explotó la cabeza Y fue increíble De verdad os digo Fue increíble Una de las mejores cosas Que me llevo La historia O sea De la mitad del juego Para adelante O sea Hasta el final Es un cúmulo de emociones Eh Bestial O sea De verdad os digo, eh De verdad os digo Que me ha conmovido El final del juego Es Apotrósico La banda sonora Increíble Eh Roza Un nivel El juego Que me parece Que es absurdo O sea Absurdo en el sentido Bueno, eh No en el malo Es absurdo Y la verdad que ya digo Si no me quedase Con un pelín De esa sensación De que Hay demasiados Coleccionables Demasiadas misiones Estas pequeñitas De recoge No se que Tal Si no fuera Si no fuera Por esas Pequeñas Cositas Eh Esa sensación Si hubiera sido Más redonda En el sentido De De que De que hubiese Más misiones Únicas ¿Vale? Hubiera sido mejor ¿No? O sea La sensación Final Pero os doy un consejo Si no vais a sacar El platino De dejar Muchos De las De los Iconitos De esos De esos Iconitos Triángulos O sea Triángulos no Eh Interrogatorios Sabéis Típico De The Witcher Que te pone Un interrogatorio Vas allá Investigas Y todas esas cosas Pues no No os No os hagáis Todos esos Al 100% ¿Vale? Eh Os digo porque Son muy repetitivos Y a veces Acaba cansando ¿No? Pero Las misiones Secundarias Y terciarias De verdad Hacedlas Hacedlas Porque Son misiones Que aunque Jugablemente Igual pueden ser Un poco repetitivas Por eso Lo de investiga No se que Elimina No se quien Todas esas cosas ¿No? Pero Tienen su historia Detrás Y muchas historias Secundarias Tienen historias Muy interesantes ¿Vale? Entonces Eso me ha sorprendido Muchísimo Que en cuanto a historia Están bastante curradas ¿No? Y cada historia secundaria Está muy bien Tratada Entonces Lo que yo creo que me ha sorprendido Mucho del juego Además de El viaje rápido Me ha dejado Me ha dejado loco El viaje rápido De verdad Ya sé que Puede sonar como algo Ridículo Pero yo lo que le pido A la nueva generación Y es siempre lo que le pido Es que Las pantallas de carga Se eliminen O sean muy pocas ¿No? Porque joder Ha sido Tal placer En esto El viajar rápido Que es que De verdad No pido nada más A la nueva generación Entonces poco más Espero que Esta es mi opinión Sobre el juego A ver Puede ser más extensa De hecho Si queréis Que sea más extensa O lo que fuera Puedo Puedo hacer otro vídeo Hablando más En detalle De todas las cosas ¿No? Pero de verdad La historia Me ha sorprendido un montón No me he esperado Gran cosa de la historia También me ha sorprendido Mucho Las misiones secundarias Y terciarias La calidad En cuanto a historia Y en cuanto a niveles A lo que se refiere Otro detalle Muy bueno Es que cuando tú Has despejado Ciertos campamentos Y cuando la historia Requiere De despejar Ese mismo campamento Le dice a la misma persona Completa la misión Directamente Y le dice Oye Este campamento Ya está libre Con lo que puedes ir A ese campamento O lo que fuera Imagínate una cosa así ¿No? Entonces La verdad que Detalles sutiles Pero muy muy buenos ¿No? Bueno Pues nada Yo creo que Lo mayor Lo que más me ha sorprendido La banda sonora La historia Gráficamente A ver Gráficamente Hay un downgrade Bestial Desde los Desde el gameplay De De 2017 Puede ser Desde ese gameplay Hay un downgrade Brutal Pero lo que nadie Puede Lo que nadie Puede decir O O O puede Echar Mieda al juego Es que se vea mal Porque se ve Espectacular Es Es de los mejores Juegos gráficamente Mundo abierto Que ha habido En En la play Pero vamos Sin lugar a dudas Eso sí Eso no quiere decir Que haya habido Downgrade Porque El gameplay De 2017 Es que se veía Brutal De hecho De last of us Dije lo mismo Que hay un downgrade Bestial Desde el gameplay De 2017 También puede ser Pero Joder Nadie puede decir Que se vea mal El juego Porque se ve Espectacular Una cosa es que haya Downgrade Y otra cosa es que se vea Bien o mal O sea Son dos cosas distintas Entonces nada Esta es mi opinión Sobre el juego Espero que os haya gustado Espero que os haya Servido Sin el caso De que estéis Con dudas De comprar La historia Principal Os puede durar Bastantes horas De hecho Yo creo que Más de 20 Os puede durar No he hecho los cálculos Exactamente Pero bueno Por las noches Que he pasado Jugando Pues yo creo que Más de 20 Se puede Durar Y luego Si le añadís Todas las secundarias Y las misiones De estas De recolectar cosas Pues aún más Entonces nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like Un saludo Y adiós